Le gustó mucho el concepto y lo invité a hacer una participación en este nuevo, el primer sencillo. El sencillo. Omercy, ¿qué se provocó por ahí en las redes sociales, en el TikTok, que si de pronto promovías la violencia familiar? Ya sabes cómo es la gente. Sí, no, 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 pues hice un TikTok. Pero ya sabes. Un TikTok donde, mira, yo la verdad amo la comedia, desde que tengo uso de razón, me encanta la comedia de todo tipo. La farsa, la sátira, la irreverencia, la comedia física, imitaciones, personajes y demás. Y en este rollo de entretener en el TikTok, se me hizo, me pareció chistoso en algún momento este TikTok, ¿no? Donde jugaba con mi esposa y lo subí y hubo gente que se ofendió y mejor decidí borrar el TikTok porque nunca fue mi intención. Sí, ¿y qué comentaste con tu esposa? ¿Qué comentaron de esta reacción que generó, valgas en la redundancia? ¿Qué comentaron, pues, por eso tú, ante esta reacción del público? No, 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 no. Nos lo tomamos con un poquito de humor. Nomás lo borré de las redes y ya. Y seguimos, seguimos jugando. Seguimos jugando, pero ya entre nosotros. Oye, Omar. Hola, ¿te acaso de mí? No. Ella era mi fan. Gracias. Era una niña, era una niña. Soy todavía una niña. Es una niña todavía. Oye, Omar, ¿y qué piensas de la salud de Sammy? ¿Tú trabajaste también con él? Omar, te vemos bien. Y dicen que ya está muy delicado. Te ves muy bien, qué barbaridad. ¿Qué la trae por aquí? Muy guapa. ¿Viaja a ustedes? No, vengo a dejar a mi sobrino. ¿Ya se vacunó? Ya, yo ya tengo las dos vacunas. ¿Viene del salón? ¿Se fue arreglado? ¿O así se maquilló? No, así, yo solita, así me va aquí. Qué gusto saludarla, señora. Igualmente, te ves muy guapo, muy bien. Es que todo lo que me cubra me hace bien. Además, una excelente persona, un gran ser humano. Muchas gracias, señora. Te felicito. Sigue así de sencillo, carnal. Gracias. No, no soy sencillo. De hecho, ahorita terminando la entrevista, me van a pedir foto y les voy a decir que no, porque voy a estar de... No, primero saco el vuelo, subo a mi papá al avión y luego ya me tomo todas las fotos. Oye, ¿dónde dejaste al Uribe? ¿Dónde dejaste al Uribe? Uribe, este... Si quiere, si quiere, la entrevistamos a usted. No sé que ahora esté en su casa ahorita. Adiós. ¿Qué opinas de la salud de Sammy? Porque está muy delicado y tú también trabajaste con él. Ah, sí, sí. Estuve en comunicación con Eugenio y me dice que él ya está en contacto con los papás y pues estamos esperando que se recupere, estamos esperando que se recupere nuestro amigo sano. Sí. Los criticaron, de hecho, porque igual dicen que es como su obligación casi casi que los ayuden económicamente y pues... Bueno, yo estoy acostumbrado a que me critiquen hasta por lo que callo, ¿no? Si quieres no ser criticado, no digas nada, no hagas nada, no seas nada, como dijo Aristóteles. Claro. Yo, si ayudo o no, mira, yo no le digo a nadie. Prefieres no decirlo. ¿Este incidente del TikTok te hizo reflexionar sobre qué vas a compartir en tus redes? Es que es una línea muy delgada, porque a mí también me da mucha tristeza que se pierda a veces la comedia. Y yo trato de defender mucho mi esencia, quién soy. Y cuando empiezo a cuestionarme, digo, si subo esto, ¿se va a enojar la comunidad gay? Si digo esto, ¿se van a enojar los gorditos? ¿O se van a ofender? Y luego ya no subo nada, y luego me da mucha tristeza, porque entonces estoy dejando de ser quién soy. Por eso es una línea muy delgada, donde sí tienes que pensar en los demás un poco. Pero al mismo tiempo, que te va alguna chingada, porque si no se va a perder la comedia. No nomás en el país, en el mundo, ¿no? Omar, ahorita que mencionabas lo de la vacuna, ya te vacunaste. ¿Usted qué piensas de famosos como Araceli Arámbula, que dice que ya no se va a vacunar? Yo ya me vacuné. ¿Tú sí crees en las vacunas y todo eso? Yo sí me vacuné. Por cualquier cosa. Mi papá también. ¿Vienes con tu papá? Sí, aquí está, con el bolito. No sabía que era tu papá. Es que es muy joven. Es joven. ¿Comparado con quién, verdad? No, sí, digo. Oye, Mario, ahorita entonces estás esperando a que salga lo de tu disco, lo que ya me platicabas. ¿Algún proyecto más de la serie? Porque sé que no vas a estar en Quién es la máscara por otro proyecto. Sí, pues ahorita estoy en proceso de subir de peso. Llevo 7 kilos, me faltan 13, tengo que subir 20 kilos para una película que empiezo a rodar en octubre. Y esa es la razón por la que no voy a poder estar en Quién es la máscara. Entonces, sí, tengo que dejarme las canas y mi pancita. Entonces, estoy muy contento. Aunque no me pone tan contento eso, pero estoy emocionado. ¿Es una selección americana? Es una película méxico-americana, un personaje en inglés, un drama muy fuerte que habla de la donación de órganos, el trasplante de corazón y de los migrantes en Estados Unidos. ¿Con quién más vas en esta película? ¿De otros actores, actrices? Pues estábamos en plática con Adriana Barraza, pero todavía no es un hecho. Y con Aaron Paul, y todavía no es un hecho tampoco. Por último, de mi parte, ¿qué opinas todo lo que está pasando? Tu amigo José Manuel Figueroa, sé que tienes buena relación con él. Y ahora lo señalan de violento, de narcisista. Bueno, de narcisista, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto somos algo de narcisistas. Hasta los periodistas tienen algo de narcisista. ¿Qué te puedo decir? Es uno de mis mejores amigos. Lo adoro. Le prometí cargar su ataúd cuando se muera. Y él me prometió, si yo me muero antes, que lo iba a cargar. Es un cuate enamorado, romántico y es un excelente ser humano. De lo que me comentas, no sé, no tengo idea, no creo. Es un cuate muy noble y no he platicado con él, no sé. ¿No lo conoces como violento? No, la verdad que no. Ni con los animales, ni los caballos. Ok, Omar, muchas gracias. Buen viaje. Buen viaje, Omar. Gracias a usted. Voy a llegar tarde, por favor. Gracias.